Pero vienen cosas muy fuertes en el año, apenas es marzo, estamos a 19 de marzo, felicidades a todos, San José, es Día de San José, que la primavera señores, la primavera empieza el sábado. Y aparte es cumpleaños de mi Moni, aparte el 21. Nacieron todas las flores recientes. Y naciste tú. Sí, ya no cumplo, ya los descumplo. Empezaba a festejar y invitarlos a todos, 5 mil personas. Claro, festejar tu existencia. Pero como el coronavirus no me dejó, después me festejaré el 21 de mayo. Sí, después amiga, después. Viene la primavera, ¿qué podemos hacer en la primavera? Es 21 de marzo, señores, es el equinoccio, es la fuerza del sol en todo el ser humano que es completamente que nos domina. Prendan su veladora amarilla o blanca, dense baños de agua bendita si tienen, pongan un platito de sal en grano, si no, ahí sale en grano un plato chiquito con tantita sal detrás de la puerta de la casa, porque la sal va a absorber todas las energías negativas. Pónganse algo de plata, yo siempre cargo mucho la plata ese día, traten de limpiar a sus hijos, pónganle agua bendita, ropa clara, blanca. No se va a poder hacer el ritual en las pirámides. Sí, porque ya mandaron un comunicado de que va a estar cerrado, Chichen Itza va a estar cerrado, Teotihuacán también, entonces, pero en casa, como dices tú, lo podemos hacer. Claro, y ayudar al papá, a mami, al abuelito, cuiden los abuelitos, o sea, son las personas más importantes ahorita, la gente mayor de 65, que no es tan mayor, 65 años, o sea, pero de 65 para arriba, cuidarse un poco más, coman bien, fuertes sus calditos. Oye, el reloj del apocalipsis sigue avanzando a principios de este 2020, y se dijo que solo quedan 100 segundos para el fin del mundo. Hace unos años dijiste que el fin del mundo sería en el año 3313. 3313. Después, hace poco, dijiste una fecha que sería el 13 de abril del 2029 o 2036. ¿Sigues manteniendo eso, amiga? Sí, el fin del mundo, o sea, para que la tierra completamente se acabe, el sol se come a la tierra en el 3313. Ok. Pero, hay una revelación en el año 2031, o sea, en el 2031 yo veo, ya el 2019 fue un colapso, pero en el año 2031, que todavía faltan 12 años o 13. Claro. Para que pase eso, va a haber algo muy fuerte en el año 2031, que es la revelación que yo veo, que sale a la luz ya el anticristo. En 11 años. El tercer anticristo sale a la luz y empieza a ser todavía su poder en todo el mundo, que eso va a ser muy importante. Pero, que se acabe completamente la humanidad, no. La humanidad se va a estar reinventando, como se reinventó en el 2019, en cuestiones de este virus, que lo que no te mata te hace más fuerte. Y en el 2031, acuérdense que para reentivar la economía, se visualiza una guerra, señores, para que otra vez la economía empiece a crecer. Y la geopolítica, geopolítica, ¿qué significa? Cambio de poderes en estados y gobiernos, o sea, los poderes más fuertes del mundo, los poderosos serán débiles ahora, y los que no eran poderosos subirán, como Japón, Corea, Estados Unidos, países, pues Europa queda muy tambaleante, lo que es Francia, Alemania, Italia, no se diga España, partida a la mitad de España, esta partida a la mitad. Saludos a todos los españoles, se les quiere ir a la mitad de España, pero sí va a haber cambios totales en el 2031, que va a ser todavía más difícil que este año. Ok. Pero vamos a pasar todavía 12 años de tranquilidad cuando pase el 2031. Pero la revelación total de que el mundo se acabe, yo le pregunté a Dios, Dios, ¿cuándo se acabe el mundo? Junta el 33 y el 13. Porque Jesús muere a los 33 años, y el número de la Virgen de Fátima es el 13. Ok. El número de la Virgen es el 13. Es el 1 y el 13. El 1 es Dios, el 3 es la mujer, y cuando se juntan el 13, que la carta del tarot de la muerte, señores, la terminación total es acabar en la carta del tarot de la muerte, pero en lo celestial y en lo divino es la Virgen de Fátima. Muy bien. Oye, hemos visto en tus redes que has subido muchas cosas de ovnis y de avistamientos y todo. ¿Por qué, amiga? Creo que los extraterrestres somos nosotros mismos en la puerta del tiempo. Y creo que también nos sigue dominando completamente. Es el mismo Dios para todos en todas partes. Que no soy egoísta. Creo que nosotros evolucionamos tanto en el tiempo que encontramos esa puerta y nos estamos ayudando. Por eso el Popocatépetl, cuando el Popo, varios volcanes, empiezan a pasar los ovnis porque bajan la energía. Hacen que el volcán, por cierto, van a ser un volcán nuevo, señores, en Oaxaca o Chiapas. Por eso últimamente ha estado temblando lo que es Puerto Rico, Oaxaca, Chiapas, Italia e Indonesia. Vienen saliendo volcanes nuevos porque es el año del volcán este año. Es el año del meteorito y del volcán. Por eso están haciendo, por eso últimamente Oaxaca y Chiapas han estado temblando mucho porque van a ser un volcán nuevo. Y quieras o no, los extraterrestres que somos nosotros nos tratamos de ayudar. No podemos interferir completamente en el futuro. Pero le da las visiones a muchos mandatarios para que cambien las ideas y no ser... ¿Qué le pasó a Estados Unidos? ¿Por qué Estados Unidos se contaminó tanto por la soberbia del presidente? De no creer que ese virus iba a llegar y que él no creía. Y la soberbia de él hizo que el virus avanzara tanto y ahorita ya lo tiene arriba. Quieras o no. Sí, ya lo rebasó. Ya lo rebasó en todo el país. Muchos decesos, lamentablemente. Y entiendes de que es que Donald Trump se cree el emperador del mundo. Y es cuando Dios le dijo, cálmate. Yo tengo la última palabra. Dios tiene la última palabra en todo. Y le dio una lección de vida a Donald Trump, de humildad. Dijo, no, no puede ser. Y ahí es cuando empiezas a entender. ¿Por qué han criticado últimamente el gobierno? Le dije, pues no, yo no lo critico porque ellos tienen una visión. Y el mexicano, el pueblo mexicano está bendecido por la Virgen María, señores. Ustedes me van a decir en mayo. Ay, qué razón tenía, Moni. Fueron tan poquitos decesos y tan poquitos contagios. ¿Por qué Dios nos bendice tanto? Sí, claro. Así esperemos, así esperemos. Y aparte, ahorita ya empieza una sección que siempre amamos. Que es la pregunta de los famosos. Es decir, ¿qué va a pasar con los famosos? A ver. Vamos a comentar de Maluma. A ver. Vamos a comentar. ¿Qué va a pasar con Maluma? Maluma hace poco, hace como un mes o dos, él estuvo diciendo de que él no era gay. Ajá. Que yo lo comenté en varias partes. Sí, en el pasado nos dijiste que le iba a salir del closet. Cuando tú te excusas de algo que no lo eres, es culpa dada. Y Maluma se disculpa de que, ay no, pues préstame. Mira, si tú, si tú caminas como pato, yaces como pato, eres pato. Claro. Y este Maluma, quieras o no, sigue subiendo fotos muy, muy extrañas, no extrañas, sino muy provocadoras en cuestiones. Muy reveladoras, ¿no? En cuestiones de sergueras. Y sí, y sí, lo vuelvo a confirmar. Este Maluma sí lo veo que vaya a salir del closet, o realmente ya vamos a saber quién es su pareja, este, que es también del medio artístico. Y qué bueno, si quiera, si lo quiere mantener escondido, qué bueno. Si no, pues que lo pueda sacar, que es como quiera, lo van a sacar del closet, ¿eh? Eso es definitivo. Oye, ¿y cómo le va a ir a Tania Rincón ahora que se fue a Televisa? ¿Le ves proyectos? Sí, pues sí, ya empieza un proyecto que esta manda, la productora de hoy, se la lleva. Y es que manda tiene muy buen ojo, después lo pierde. Esa es la verdad. Tiene muy buen ojo y después lo pierde. Porque la soberbia te inunda. Y Tania es muy buena, porque yo estuvo conmigo en Venga la Alegría. Sí. Tuvimos varios programas y ella es de Monterrey. Y se me hace muy fresca. Muy fresca. Es muy buena lo que hace, este... Entonces fue buena decisión ir a Televisa. Fue decisión, pues va a estar con Mauricio Barcelata. Ahí ya no me gustó la combinación. Van a estar juntos. No me gusta tanto... Mauricio me gusta mucho con Conduntor solo, porque es de mucho ego. De mucho ego. Mauricio es de mucho ego. No sabe combinar a veces el escenario. Y Tania sí, es muy práctica. Y Tania le va a ir bien. Definitivamente al rato la vamos a ver en el programa hoy. Que hoy se va a tener que reestructurar completamente en todos los sentidos. Porque van a tener que meter a más gente que pueda atraer al público. Que casi ya la gente no está viendo los matutinos. Los está viendo muy poco. Porque la gente está trabajando o no los quiere ver, sinceramente. Claro. No hay algo que te ganche. Pero fue muy buena decisión. Manda tiene ojo para eso. Perfecto. Ahora, la separación que nos tomó a todos por sorpresa. Alis. Mauricio Ockman y Aislin Derbez. ¿Qué va a pasar con ellos? Pues ya, definitivamente. O para empezar, ¿por qué se separaron? Pues es que estaban diciendo de Sandra Echeverría. Ajá. Que estaban diciendo que ella le había puesto los cuernos. Porque este Mauricio y Sandra. Este, yo conozco a Sandra desde hace mucho. Estuvieron haciendo una serie. O están haciendo una serie que apenas iba a salir en producción. Y se empezaron a mandar mensajes de WhatsApp. Y se los pesca esta niña, la esposa Aislin. Aislin se los pesca. Y yo creo que se llevaban mucho. Pero ya la relación ya venía quebrada desde hace como un año y medio. Y no se habían separado porque tenían, este, contratos en común. Pero yo los vi desde que entré yo a Sabadaso, al programa Hoy, que yo lo quería decir y no me dejaban. Dije, no, ellos ya están separados o ya se van a separar. Desde marzo del año pasado. Todavía se tuvieron que aguantar para hacerlo del reality con los, este, con su papá. Y este, pero ellos ya estaban desde la segunda temporada de La Casa de las Flores. Aislin ya no lo quería. ¿Por qué quieras o no? Yo creo que fue muy rápido. Fue muy intensa la relación de ellos. Luego, luego se embaraza esta niña. Después se casa. Y ella se le pedía, ella fue la que le perdió el encanto. Y Mauricio definitivamente es coqueto natural. ¿Y no crees que vayan a regresar? No, ya no. Ya no, ya no van a regresar. Ya estaban separados desde hace como un año. Ya definitivamente Mauricio está saliendo con otra más que no es Sandra. No es Sandra Echeverría. Viene siendo otra de las artistas que estaba con él, que es jovencita. Y Aislin, yo creo que se va a mantener un tiempo así, mientras que otra vez se recupera. Pero, este, ahí te das cuenta que las relaciones no es para siempre. Y que tan bonita pareja que hacían, ¿eh? Hermosísima, hermosísima. También nuestra Pati Navidad, que ha causado polémica al hablar de los planes de los Illuminati y gente de poder. ¿Qué opinas? De que hay pocas famosas, la verdad, que se atreven a dar a su opinión. Buena o mala, loca o no, pero se atreven. Y ella es de las pocas. ¿Qué opinas de eso? Porque está convencida. Yo porque hablo de Dios y la Virgen María, porque estoy convencida de ellos. Que creo en ellos totalmente. Y Pati Navidad, de hace un tiempo para acá, ya se dejó de todos los escenarios, empezó a leer mucho. Parece que está en una senta o algo por el estilo. Y ella está convencida de que el virus existe, definitivamente. Y ella cree que no existe. Y que hay una gente arriba de nosotros que puede... Que hay gente muy poderosa en el mundo que sí empiezan a gobernar el mundo. Que eso, desde toda la historia, siempre está sabido. Y Pati, quieras o no, como quieras... Chucky, yo creo que exagera, Pati. O sea, está en la menopausia total y exageró. Exageró. En la terminación, que hay cosas muy coherentes que dice. Pero hay cosas que realmente sí salen de la coherencia. Saludos a Pati. La aprecio. Le tengo parte de la razón. Es que Pati necesita seguir creyendo mucho en Dios y en la Virgen María. Para que tu mente otra vez razonara. Cuando tú te despegas de Dios, te empiezas a entrar muchos demonios. Es cuando la gente se vuelve loca. Es cuando entran muchas depresiones y se matan. Por eso cuando la gente se desconecta de Dios, entran los demonios. Por eso, Pati, creemos en Dios. Y si ella defiende lo suyo, pues qué bueno. Pero no hay que hablarlo todo. Claro. Eso es muy importante.